Avanza Informativo Itagüí El municipio de Itagüí Por parte de la primera dama de la nación Que tiene una destinación específica Que el mismo gobierno nacional Ha enviado las bases de datos Para que el municipio sea un ente logístico Que lleve casa a casa Estos paquetes alimentarios Para la población itagüiseña La administración municipal Lo que ha venido adelantando Es esa capacidad de poder distribuir Estos paquetes adicionales Y almacenarlos en algunos lugares Donde podemos garantizar su seguridad Y salvaguarda Además esto se suma a todas las acciones Que la administración municipal Y la campaña itagüí solidaria Han adelantado para poder llevar Seguridad alimentaria, bienestar Y un poco de alivio A los itagüiseños más vulnerables Por esta contingencia del COVID-19 En estos tiempos de crisis Las ayudas que pueden llegar al medio cultural Al medio artístico A nuestro gremio Que en cierta medida es uno de los más afectados Puesto que nuestras actividades Se han visto absolutamente paralizadas Es de mucho agradecimiento Entonces agradecer a la alcaldía De Itagüí Por este apoyo que nos está dando Agradecer enormemente Al gobierno nacional Y a la alcaldía de Itagüí Por las ayudas que nos están ofreciendo Si bien para nosotros Es de... Pues es muy importante Digamos en este tiempo de crisis Que nos brinden cualquier ayuda Estoy muy agradecido con el gobierno nacional Y con la alcaldía municipal Por las ayudas que nos prestan ahorita A los artistas Que es tan importante para nosotros En estos días de crisis La Secretaría de Movilidad Habilitó la atención de ciertos servicios Veamos la nota Desde la Secretaría de Movilidad de Itagüí Queremos darle tranquilidad A todos los ciudadanos A partir del 11 de mayo Hemos habilitado trámites como Pago de multas Tazas municipales Acuerdos de pago Matrículas iniciales Entre otros En un horario de 8 de la mañana A 3 de la tarde Los sábados De 8 a 12 Para mayor información Pueden comunicarse A las líneas telefónicas Que tenemos habilitadas Les agradecemos su comprensión Recuerden el uso del tapabocas Es por un bien de todos Estamos en la ciudad de oportunidades Tener una ciudad limpia Y embellecida Es una de las labores De la Secretaría de Medio Ambiente De nuestra ciudad Es por eso que desde allí Se vienen adelantando Las diferentes gestiones de poda De las diferentes zonas verdes Del territorio La administración municipal En cabeza del señor alcalde José Fernando Escobar Y a través de la Secretaría De Medio Ambiente Viene realizando diferentes programas Que le contribuyen Al embellecimiento Y ornato de la ciudad Es por esto que a través De programas como La poda y tala De árboles Con previa autorización De intervención Por parte de las autoridades ambientales Venimos realizándolo En las diferentes comunas De nuestra ciudad De igual forma El mantenimiento De parques públicos Y separadores viales En temas de jardinería Y finalmente El corte de césped De las zonas verdes públicas De nuestra ciudad Gracias por habernos acompañado Una vez más En el avance informativo Itagüí Recuerde seguirnos En nuestras diferentes redes sociales Donde aparecemos Como Alcaldía de Itagüí Al igual que nuestro canal De YouTube Mañana tendremos Para ustedes Más información Esto ha sido Avance informativo Itagüí Espere más noticias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!